Música Ser atleta en el recinto universitario de Mayagüez ha sido la etapa más hermosa de mi vida, definitivamente. Ha tenido retos, hemos pasado problemas, hemos tenido la huelga, hemos tenido huracanes, terremotos, pero sin duda alguna la he disfrutado. He conocido gente muy valiosa a los cuales considero mi familia ahora. Además de eso, es un poco difícil ser atleta y también mantener un nivel educativo alto. Tuve que comprometerme tanto en el campo como con mis estudios para lograr salir bien en ambos y fue una experiencia espectacular. Como atleta comencé en el año 2016. En mi primer año aquí gané la medalla de oro de la Liga Atlética Interuniversitaria. Además de eso, fui nombrado el novato del año del equipo de fútbol. Luego de eso, gané la medalla de oro nuevamente en mi segundo año como atleta y en mi tercer año como atleta la volví a ganar. En ese mismo tercer año, anoté un gol en la final para que mi equipo ganara y además de eso, fui nombrado como el jugador más valioso de la liga entera. Representar los colores verdes y blancos significa todo para mí. Donde quiera que yo voy, digo que soy colegial. Se siente en la sangre, definitivamente. Es increíble y es espectacular. Fue parte de esta familia. Me graduó con un promedio de cuatro puntos y fue algo un poco complicado y difícil, ya que tenía entrenamiento cuatro días a la semana. Así que yo tenía que balancear bien mi tiempo. Normalmente estudiaba luego de las prácticas en la noche y los fines de semana estudiaba de manera más intensa para poder así tener un buen balance y poder ser excelente dentro del campo y fuera de él. Aquí en el colegio empecé a entrar en lo que son las organizaciones estudiantiles, como Enactus, que ha sido la plataforma ideal para mí para enseñarme lo que es trabajar para los demás y aplicar tu conocimiento en la práctica. También entré en APICS, la organización de gerentes de operaciones, entré en AEC y ALFA, que es la asociación de contables del Colegio Mayagüez. Y durante esos procesos pude ser la estudiante seleccionada del Summer Venture Management Program de la Universidad de Harvard en el 2018. En ese mismo año pude entrar a la conferencia del ACPA, que es la Asociación de Contadores Públicos Autorizados en los Estados Unidos. También gané la beca de ellos de diversidad y fui estudiante embajadora del programa de JobWell, que es una plataforma en la cual ayuda a estudiantes de comunidades minoritarias a poder entrar en el campo laboral. Y finalmente obtuve el premio del Video Competition, que es la primera competencia que hace el ACPA a nivel de Estados Unidos y los territorios que le pertenecen, para poder resaltar la importancia de ser un CPA y convirtiéndome así en la primera puertorriqueña en lograr este premio. Esas experiencias me han provisto las herramientas necesarias para poder desenvolverme como profesional, porque un profesional completo no es solamente tener el conocimiento escrito de los libros, sino es saber cómo practicarlo en entornos difíciles, en entornos que uno no está acostumbrado. Por eso es que siempre pienso que estas oportunidades te ayudan a mantenerte conforme con la inconformidad y poder batallar los retos. De allí es que para mí fue el irme de intercambio a España. Estaba completamente sola, no tenía a mis padres y tenía que seguir estudiando, pero a la misma vez no poder perderme las oportunidades que estaba brindando esa universidad. Yo entré de la universidad en estos cinco años, fui parte de asociaciones de biología como el Círculo de Premédicos y MedLife. Esas asociaciones me ayudaron a desarrollarme en lo profesional y también en lo personal, pero con ello aprendí más del campo de la medicina, de lo que realmente yo quería hacer. Tuve la oportunidad de viajar con MedLife a Perú, donde dimos servicios médicos a comunidades de bien pocos recursos. Dentro de la universidad tuve la oportunidad de hacer investigación este semestre. Fue un poco difícil porque por la situación del coronavirus no tuve la oportunidad de realizar mi práctica. Sin embargo, fue un pequeño reto, pero muy gratificante porque pude terminarla. Y realmente el recinto de Mayagüez fue parte importante de mi vida en lo personal y profesional y estoy muy agradecida de todas las cosas que pude hacer aquí, como desarrollarme en todas esas asociaciones, que también incluía comer colegial. Como dije anteriormente, fueron una parte de mí. En todos estos años que estuve aquí estudiando, me vi enfrentada a muchos retos. Ya fueron naturales, retos de cosas que pasan en la administración y todo. Y entiendo que eso me ayudó a fortalecerme más, a no ver esas situaciones como obstáculos, sino tomarlas bien, aprender a hacer de una mala situación una buena. Y creo que eso me ayudó a ser un poco más fuerte, a poder enfrentarme a situaciones difíciles. Y con todo eso, creo que hoy día pude prepararme bien para lo que fue mi solicitud para medicina. Y realmente del colegio me llevó mucho, mucho que espero poder hacerle buen uso en este futuro. Fue una experiencia bien única. Yo creo que nunca había tenido algo en mi vida que se comparara con eso. Y no tanto allí, sino desde antes, desde que nosotros nos estábamos preparando. Creo que fue una de las experiencias de las que más yo he aprendido, de las que más liderazgo quizás he tenido que poner a prueba. Pero realmente yo creo que el trabajo en equipo fue lo que el director de la banda Lester hizo un trabajo excepcional. Y realmente eso estuvo brutal. La gente allí, usted ve desde que empieza la parada, la gente en matriz, quedándose desde la noche anterior. La gente no acaba, no acaba, son cinco millas y media que es gente y gente a ambos lados de la carretera. Y todo el mundo con cartelones y dale, no te quites. Entonces cuando venían de Puerto Rico empezaban a gritar salsa. Y todo eso, en realidad fue una experiencia bien bonita, bien única. Eso para el resto de la vida se queda guardado. Estuve cuatro años desde que entré de prepa. Estuve cuatro años y realmente para mí era un orgullo, es un orgullo. Porque mi hermano estuvo en la banda del colegio, mi abuelo estuvo en la banda del colegio en el 62. Y mi hermano estuvo desde el 2011 hasta el 2015. Entonces realmente eso para mí es un orgullo porque de una manera u otra es una tradición familiar que mi familia, ¿verdad? Pues casi todo el mundo es músico. Y entonces ese himno, casi todas mis familiares son colegiales. Entonces cada vez que escuchan el himno es como que, ¡guau, Mariani, que verdad! Y de verdad, de verdad eso a mí me llenaba mucho de alegría y de orgullo.